A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que marcaste en tu vientre el honor a mancha de Dios Cuando te quedaste con un accidente, a la gente en tu casa llegó a este lugar A ti nos apresca de abrir, a ti mi fiel que fui A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un hombre común, como las margaritas Siempre hay poca presencia constante en mi mente Para no ser tanto alarde Esa mujer de quien hablo Es mi gran amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que marcaste en tu vientre dolor y cansanción A ti que marcaste en tu vientre, a la gente en tu vientre A ti que marcaste en tu vientre, a la gente en tu vientre A ti nos apresca de abrir, a ti mi fiel que fui A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti que marcaste en tu vientre, a la gente en tu vientre A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no ser tanto alarde Esa mujer de quien hablo Que brinda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti que marcaste en tu vientre